Corre que te moja Yo salí un domingo por la mañana temprano Iba bañadito, bañadito y perfumado Con tan mala suerte salí a la calle cambiado Vino un aguacero y todito me ha mojado El aguacero compadre que me cayó Tenía una fiesta compadre y me la ruigó Toda la rumba, la chica y el vacilón El aguacero compadre me la ruigó El aguacero compadre que me cayó Tenía una fiesta compadre y me la ruigó El aguacero compadre que me cayó Tenía una fiesta compadre y me la ruigó Oye, no sé que corren, pero te mojó Y todo con sabor a banana El aguacero compadre que me cayó Tenía una fiesta compadre y me la ruigó El aguacero compadre y me la ruigó Toda la rumba, la chica y el vacilón El aguacero compadre me la ruigó El aguacero compadre que me la ruigó El aguacero compadre que me cayó Tenía una fiesta compadre y me la ruigó La caseta, la rumba, el vacilón Todo se mojó Corre, corre, que la rumba es comparada Gua, vamos, vamos